Y ahora, para terminar vamos a hacer un libro de colería. ¡Oh, el nombre! ¡Mi guitarista! ¡Ah, qué! ¡Allí hay! ¡Allí hay! Y ahora, cuando las tardas murieron Sorprendieron las estrellas todas las juntas a la vida ¡Cómo te cuidaba mi corazón, mi madre! ¡Cómo te cuidaba sois, toda la potencia! ¡Que yo! ¡Que yo rompiéndole colores! ¡Que esto no me gusta el morirón! de las canarias de mi lobo, de mi lobo, de mi lobo, de mi corazón, de mi lobo, de mi corazón, y todo lo canto. Llegando, llegando ya la muchina, Córdoba se hace silencio, y en Puerta de Cabrera, viviendo a su grito muerto. ¡Ay! Cuenta de dañino, que cuenta de cesare, los que se perdieron, los amores de la flor. Dos, dos y dos... Y, en la plaza del otro, que con trato de sombra y lujo una caja en Córdoba le diseño al cordero yo también soy Andalucía si el amo si el amo se grita en amo de su nojo y del trigo anda, anda, anda y vive que saca de los hijos el blanco el blanco de la buquetita y el guardado de los ojos oh tu me loco de la camcilla oh tu me loco de la camcilla